Vuelta en la parada, estoy en una pequeña reunión, es con organización. Hola. ¿Qué tal? Voy a sacar fotos. ¿Para eso? Fototipo carnet. Estás haciendo... ¿Eh? Es un chico. ¿Estás por ahí? El futuro. Algún día, por acá. ¿Ya está algo? El día de hoy recibimos una denuncia por parte de un ciudadano a quien... a quien... Se me fue la idea. Empezamos. El día de hoy recibimos la denuncia de un asegurado del Instituto de Previsión Social IPS de Ciudad del Este, el cual hace un año ya estaría asegurado. Sin embargo, al presentarse ante dicha institución, el mismo no recibió los medicamentos, el cual fue recetado. El cual recibió una receta. Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Bueno, pero vamos a empezar de nuevo. Bueno, vamos a continuarnos. Bueno, que no se entienden. El día de hoy recibimos la denuncia de un asegurado del Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este, quien supuestamente al acercarse hasta la farmacia de esta institución, el mismo fue informado de que no poseen medicamentos suficientes, ni siquiera gamas ni personal de blanco para atender a su hijo de tan solo días, quien se encuentra internado en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Ante esta situación, conversamos con el director intervino del Instituto de Previsión Social, Jorge Gamarra, quien admitió esta problemática, mencionando de que se trata de trámites de la capital del país, el cual debería ser solucionado y se espera una pronta respuesta por parte de la capital del país. Sin embargo, el asegurado, César Coronel, deberá esperar hasta las 19 horas del día de hoy para poder internar a su hijo recién nacido en el Hospital Los Ángeles. Además, esta situación padecen varios usuarios del Instituto de Previsión Social, lo cual deben esperar medicamentos, deben esperar una respuesta. El día de hoy nos acercamos hasta el Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este, ante denuncias de supuesta falta de medicamentos y de atención a personal de blanco. Ante denuncias de supuesta falta de medicamentos y de atención en el Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este, nos acercamos a esta referida institución, donde conversamos con el director interino, Jorge Gamarra, el cual nos estará brindando detalles en la siguiente entrevista. Ya suman 91 los casos registrados de accidentes en moto en lo que va del año. Por ello, visitamos a la licenciada, no era licenciada, era, lo siento, doctora María Elgita. Ya suman 91 los casos registrados de accidentes en moto, por ello visitamos a la licenciada. El día de hoy se acercaron hasta la jefatura de policía del Alto Paraná, integrantes de la Federación de Deportes de Medellín, Federación de Deportes. La Secretaría de Cultura del Departamento de Alto Paraná recibe... Anuncia la inauguración del edificio de la Administración Nacional de Electricidad para finales de enero. La inversión de... Lo siento, espera a que... ¡Ay! ¡Por qué ahora viene el viento! ¡Ay! ¿Por qué ahora viene el viento? ¡Ay! ¿Por qué ahora viene el viento! Anuncian la inauguración del edificio de la Administración... Lo siento, ya se va con mi pelo. Anuncian la inauguración de la... Unos 30 vehículos fueron afectados Hoy, a partir de las 14 horas, se da apertura a la Feria de la Central de Productores y Ortigranjeros del Alto Paraná, en donde los principales... Los sapitos hacen... Desde el día de la fecha, a partir de las 14 horas, se extiende la Feria de la Central de Productores y Ortigranjeros del Alto Paraná. Desde el día de la fecha, a partir de las 14 horas... Desde el día de la fecha hasta... La ciudadanía se pregunta el porqué de la lentitud de las obras del viaducto del kilómetro 3 y medio y el kilómetro 5. Las mismas se encuentran paralizadas desde las fiestas de Año Nuevo. Para acceder a más información, acudimos... Ay, lo que me equivoqué. Voy a hacer toda esa parte, no más allá, ¿verdad? Para... ¿Cómo puedo decir? No me gusta acceder. ¿Ya? Para obtener más información, acudimos junto a los responsables. Voy a hacer otra de nuevo. Solo a esa parte. La ciudadanía se pregunta por qué la lentitud de las obras del viaducto del kilómetro 3 y medio y el kilómetro 5. Las mismas se encuentran paralizadas desde las fiestas de Año Nuevo. Para obtener más información... Los zapitos hacen... Otra vez, aparte. La ciudadanía se pregunta el porqué de la lentitud de las obras del viaducto del kilómetro 3... ... y el kilómetro 5. Las mismas se encuentran paralizadas desde las fiestas de Año Nuevo. La ciudadanía se pregunta el porqué de la lentitud de las obras del viaducto del kilómetro 3 y medio y el kilómetro 5. Las mismas se encuentran paralizadas desde las fiestas de Año Nuevo. Para obtener más información... La ciudadanía se pregunta el porqué de la lentitud de las obras de los viaductos del kilómetro 3 y medio y el kilómetro 5. La ciudadanía se pregunta el porqué de la lentitud de las obras de los viaductos del kilómetro 3 y medio y el kilómetro 5. Las mismas se encuentran paralizadas desde las fiestas de Año Nuevo. Para obtener más información... Nos... O sea, por qué lo que me trao. Acudimos, ¿verdad? Acudimos al Instituto de Previsión Social ante los reclamos de los asegurados. Pudimos constatar... Acudimos al Instituto de Previsión Social ante los reclamos de los asegurados, en donde pudimos constatar la falta de... Acudimos al Instituto de Previsión Social ante los reclamos de los asegurados, en donde pudimos constatar la falta de medicamentos. Acudimos al Instituto de Previsión Social, en donde pudimos constatar la... Nos encontramos en el muelle de Remancito, en donde se está ejecutando el proyecto turístico del... Ay, perdón. Eh, ¿cómo no? Mirador del barrio también. Así lo... Nos encontramos en el muelle del barrio Remancito, en donde se está desarrollando el proyecto turístico del nuestro barrio. Ay, perdón. No, no, no. ¿Cómo no? No, 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 no. Nos encontramos en el muelle del barrio Remancito, en donde se está llevando a cabo el proyecto mirador del bicho barrio. A través del convenio con la Itaipú Binacional, Senatur... Senatura, 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 Perdón. La Secretaría de Turismo... ¿Senatur y Secretaría de Turismo, ¿no es diferente? ¿Ya? Sí. La Secretaría Nacional de la Juventud posee una oficina en la gobernación del Alto Paraná, en la cual están recibiendo las documentaciones académicas, con el fin de que alumnos puedan acceder a becas universitarias. No me acuerdo que tenía que... No, ¿en becas universitarias? La Secretaría Nacional de la Juventud cuenta con una oficina en la gobernación del Alto Paraná, en la... La Secretaría Nacional de la Juventud cuenta con una oficina en la gobernación del Alto Paraná. ¡Ay, me cago yo! La gobernación del Alto Paraná, a través de un convenio con el Parque Tecnológico de Itaipú y la UNILA... Después digo así de... La gobernación del Alto Paraná, a través de un convenio con la UNILA y el Parque Tecnológico de Itaipú, realizó la recepción en esta mañana de las documentaciones académicas de alumnos que tendrán la posibilidad de cursar una de las... ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Bah! A partir del día de la fecha entra en vigencia la Ordenanza Municipal 036-2014, por la cual se reglamenta que las... A partir del día de la fecha entra en vigencia la Ordenanza Municipal 036-2014, por la cual se establece la utilización... ¡Ay, perdón! A partir del día de la fecha entra en vigencia la Ordenanza Municipal 036-2014, por la cual se establece la utilización de un solo sentido de las avenidas que bordean el lado de la República. 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 ¡Gracias!